Voy a ser honesto, 100% sincero, yo tengo mi pareja, yo soy casado, yo me casé específicamente como quien dice, por un inconveniente en medio de la pandemia, aunque eso no justifica mis acciones, yo realmente he sido infiel a mi esposa y fruto de esa infidelidad, ahora mismo estoy esperando un niño, aproximadamente ya dos o tres semanas, ¿qué pasa? Que yo he querido deshacer mi matrimonio, no porque no quiera la mujer, realmente siento algo especial por ella, pero la conciencia se está acabando conmigo, y cada día que me levanto, digo voy a hablar con mi esposa, pero al ver la forma en como ella es, y realmente que es una persona de mente pequeña, que todo lo encierra, entonces no sé cómo hacerlo. Lo motivo de yo llegar a tener este tipo de cosas fueron unos celos excesivos, cuando yo no podía ni sentarme al frente de mi casa, y no era porque yo estaba mirando a la mujer, en ese tiempo creo que haya sido mi tiempo donde yo más me he conservado, porque quise hacer un matrimonio limpio, pero lamentablemente no pude. Entonces ahora quiero ver qué usted me recomienda para yo poder hablar con ella. Gracias. Ok, no hay una forma correcta, no hay, como te digo, no hay quizás una expresión que la vaya a hacer sentir mejor, pero sí lo que te puedo decir es que mejor lo hagas tú que ella se entere por otro lado. Le va a doler hasta lo más profundo de su ser. Simplemente llámala y dile, mira, tenemos que hablar, ahí mismo en la casa. Ella te va a agobiar con miles y miles y miles de preguntas. Y lo más recomendable es que lo hagas lo más pronto posible. No las responsabilices en este momento, responsabilízate tú. Mira, estoy esperando un hijo, ella va a querer por todas las vías saber quién es. Yo entiendo que los detalles es lo menos importante aquí. Ella se va a querer aferrar, ella va a querer culpar a la otra persona, que también ocurre eso también, y más si me estás diciendo que es sumamente celosa. Si estás seguro de que no quieres seguir en tu matrimonio, tampoco es darle mucha vuelta, tampoco la hieras, tampoco la maltrates, tampoco hagas que esto sea un mayor infierno. Si te digo que te responsabilices de todo, no menciones aquí los celos excesivos, no hay necesidad. Pasó esto, yo me voy a responsabilizar de mi hijo, yo soy el responsable de todo. Tú no eres responsable de nada, ni la otra persona tampoco, aquí el responsable soy yo. Y claro, vas a vivir un infierno, pero te vas a sentir mejor, te vas a sentir mejor. Apóyate de un par de amigos, entiende que ella va a depotricar contra ti y contra esa persona. Esa persona tienes que tratar de que no le salpique todo esto. Ella debe de saber que vas a hablar con tu esposa y en los siguientes días tratar de que no sea alcanzable para tu esposa, porque tu esposa va a tratar de hacerle daño.